En octubre se celebrará el primer aniversario de este mercado ubicado en Chimirol de Rivas, en Pérez de Ledón. Por esa razón ya los organizadores están definiendo todo lo que será el festejo. La fecha y hora aún están por definirse. Porque nosotros tenemos una celebración acá para el primer año, porque todavía no tenemos, por eso quería más, no tenemos así como los datos, los fechas exactas. Sí sé que va a ser en las primeras semanas de octubre, porque fue el 7 de octubre, no sé en fechas cómo queda, pero queremos una celebración cultural, bonita, bailes típicos, no sé, estamos planeando algo grande, entonces queríamos que estuvieran por acá. Fue el 8 de octubre de 2015 que fue inaugurado el mercado local solidario en Chimirol de Rivas, en Pérez de Ledón. Esta es una opción para los productores y pequeños empresarios para comercializar lo que siembran y hacen. El equipo regional Chiripó, organización de mujeres de Pérez de Ledón, forma parte de la coordinadora de mujeres campesinas. El mercado está abierto todos los miércoles de 7 de la mañana a 3 de la tarde. ¡Suscríbete al canal!